Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. ¿Cuánto tiempo, eh? Como decimos, en Málaga está más perdida que el barco o el arroz. Pero bueno, es que está muy linda. Hace ya un tiempo soy un vídeo que se llamaba 7 razones para aprender el idioma turco. Y el vídeo de hoy es 6 métodos efectivos para aprender el idioma turco. No sé si os pasa como a mí, pero para mí el mes de septiembre pues es un mes que está lleno de cambios, de nuevos propósitos, de planificar nuevas cosas por hacer. Pues si ese es vuestro caso y estáis interesados en aprender el idioma turco, pues venga, no os perdáis el vídeo que empezamos. Según el Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos, para un hablante nativo de inglés, el turco es un idioma de categoría 4. Lo que quiere decir que para dominarlo se tardaría 44 semanas o bien 1100 horas. Es un idioma que es difícil, pero que no es imposible. Esto es muy relativo porque depende de cada persona, el entusiasmo que le ponga a la hora de estudiar, la motivación que tenga, el método de aprendizaje que utilice. Lo primero que tenemos que tener claro es por qué queremos aprender turco. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estemos en pleno proceso de aprendizaje porque habrá veces que nos darán ganas de tirar la toalla. Y esto lo digo por experiencia propia, porque a lo mejor vayamos más lento de la cuenta o porque nos quedemos atascados. En ese momento, cuando tienes que acordarte de por qué quieres aprender el idioma turco. Hoy en día hay muchas opciones disponibles para aprender turco y ver cuál es la más adecuada puede ser un poco agobiante. No hay ninguna fórmula mágica que te diga voy a hablar turco de un día para otro. Lo que sí es pasos que pueden seguir para que el proceso sea más fácil y más rápido. Una de las mejores maneras de aprender es utilizar varios recursos. Por ejemplo, puedes utilizar un libro de texto para los temas de gramática y utilizar una aplicación para practicar la comprensión auditiva y la pronunciación. El uso de diferentes métodos de estudio te va a ayudar a desarrollar una comprensión completa del turco. Una forma efectiva de aprender el idioma turco es sumergirte en la cultura turca. Pero claro, si no vives en Turquía o en una zona de habla turca, pues esto es difícil. Aunque hoy en día, pues con internet hay muchos recursos. Puedes ver programas de televisión turco, series turcas, leer periódicos turcos y incluso ver canales de YouTube hechos por creadores que sean turcos. Y bueno, ahora ya os voy a explicar uno a uno los diferentes métodos que hay para aprender el idioma turco. El primer método son las aplicaciones de idioma. Yo voy a hablar de las dos que utilizo, que son las que más me gustan, que son Babel y Mondly. Y está muy bien porque te permiten estudiar cada día un poquito a tu propio ritmo y te proporcionan incentivos para que sigas estudiando cada día, son interactivas. Bueno, os hablo de Babel. Babel dicen que es la mejor aplicación que hay para aprender turcos porque practica todas las habilidades. Practica la lectura, la escritura, el habla y el escuchar. Las lecciones son muy cortas, son muy sencillas, son muy fáciles de completar y puedes utilizarlo cuando vas en el metro de camino al trabajo, en el autobús. Esta aplicación además está muy bien porque está desarrollada por lingüistas profesionales que lo han hecho específicamente para turco. O sea, no es una traducción directa de los otros cursos que tienen de idioma, está específicamente hecha para el turco y también te dan algunos consejos culturales. No sé lo que cuesta porque yo esta aplicación me la descargué para un par de años o así que vi una oferta que había en Facebook y pagaba un poquito más pero ya la aplicación no tienes que estar pagando todos los meses y además te permitía tener acceso a todos los idiomas. Y ya te digo, lo pagué de una vez y ya no tengo que estar pagando todos los meses y tengo el curso pues ya hay en el móvil para siempre. Y a mí me gusta mucho, yo lo recomiendo. Bueno, yo no lo he dicho antes de hacer este vídeo pero yo todas las cosas de las que voy a hablar son cosas que yo he estado utilizando y que a mí nadie me ha dicho habla de esto, ¿eh? Que yo esto lo hago porque me gusta. A mí nadie me está pagando nada por hablar de esto. De hecho, yo en YouTube no estoy ni monetizando. O sea, yo esto lo hago porque quiero, ¿vale? Que si os digo que me gusta Babel o me gusta Mosley o enseño algún libro de gramática es porque yo lo tengo y a mí me va bien y me funciona. La segunda aplicación es Mosley. Esta me la descargué yo hace siete años. También fue pues una promoción igual que pagabas un poquito más y tenía acceso al curso para siempre y además acceso a todos los idiomas que venían. No sé lo que cuesta Almeida, os digo, porque yo esta aplicación me la bajé hace mucho tiempo. Y es una opción excelente pues para gente que está empezando a estudiar el idioma porque las lecciones son muy cortas, son sencillas, aprenden mucho vocabulario y gramática básica pues para situaciones cotidianas del día a día. Cuando te viene un verbo puedes pincharlo y te viene conjugado en distintos tiempos. Además vas viendo tu progreso porque cada vez que vas completando una lección pues te va dando puntos. Tú puedes ver los puntos que tienes, los puntos que tiene la gente en tu país que utiliza la aplicación, la gente en el mundo, los puntos que tiene también que te motiva mucho porque tú dices Dios mío, si yo llevo una hora estudiando, haciendo, completando lecciones y llevo 300 puntos y hay gente que lleva ya 2.000 esto que, porque la gente se pica mucho con esto. A mí esta aplicación me gusta. Ya os digo, las lecciones son muy cortas, son muy sencillas y se repiten muchas cosas, aprenden muchísimo vocabulario y un poquito de gramática. Se me ha olvidado decir que en Modly las lecciones tú las puedes completar en el orden que quieras y puedes estudiar lo que te interesa. En Babel no, en Babel tienes que ir avanzando poquito a poco, pero en Modly sí. Están puestos en un tema diferente, yo que sé, animales, estoy en un hotel, pues las distintas situaciones que se te pueden presentar, que hay muchos temas así, pero luego cada día hay lecciones diarias y eso tú puedes coger la lección que quieras en el momento que quieras, no tienes que seguir un orden. Concreto. Otra aplicación que hay es Duolingo, pero yo Duolingo es que prácticamente no lo he usado. Es gratis, hombre, si pagas pues no tiene anuncios, pero Duolingo, a mí lo que no me gusta es que está en inglés. Yo prefiero que las aplicaciones estén en español. Así que ya os digo, no voy a hablar de Duolingo porque es que yo casi prácticamente no lo he usado. Hay gente que sí, que ha aprendido turco con eso, pero vamos, yo no lo he usado. El segundo método para aprender turco pues es seguir un curso de turco en línea. Esto está bien porque es una forma estructurada de aprender, vas siguiendo un camino y te van diciendo exactamente cada paso que tienes que ir dando. Cada lección se basa en lo que has aprendido anteriormente, sin perder el tiempo. Puedes encontrar cursos en línea de turco en Udemy. Hay cursos de nivel A1 por 15 euros, nivel A2B1 por 15 euros. Puedes leer las reseñas de gente que haya comprado el curso y mirar pues cuál es el que más te interesa. Ya digo, esto está muy bien porque es una forma estructurada de ir aprendiendo y poquito a poco tú vas a tu ritmo cuando tú quieras. Hay una opción a esto que es gratis y es un youtuber que a mí me lo comentó alguien, no sé quién fue, pero desde aquí le quiero dar las gracias porque me ha servido de mucho. Hay un youtuber que se llama Fabián en Turquía. Este chico creo que es colombiano y es ingeniero pero estuvo haciendo o está haciendo no sé si habrá terminado la maestría en Turquía. Entonces tuvo que aprender turco y él empezó a dar clases de turco en vídeo. Son clases grabadas desde cero. No sé si fue en el confinamiento o algo así pero vamos, hay un montón de clases y lo explica absolutamente todo perfectamente. Así que si os interesa ya os digo, mirad, echadle un vistazo a este canal que se llama Fabián en Turquía. Suscribiros porque vais a aprender turco desde cero y ya os digo, va poquito a poco y está súper bien. Yo le quiero dar las gracias a él, nunca he hablado con él pero a mí me ha ayudado mucho. El tercer método para aprender turco pues es buscar un profesor de turco en línea. Esto es una de las formas más efectivas de aprender el idioma porque te resuelve las dudas que puedas tener en el momento. Antiguamente pues para recibir clases de turco pues tenías que ir a una escuela o a una academia de idioma, sentarte con otros alumnos y hoy en día pues con internet tú tienes tu tutor que puede estar en cualquier parte del mundo y recibir clases privadas pues desde tu casa. Hay tres plataformas que te ayudan a buscar profesores de turco con experiencia y son Italk, Prepli y Berblin. Berblin que no me sale esta palabra. Aquí pues tú eliges el profesor de turco que más te convenga pues según la disponibilidad horaria, el precio de las clases, puedes leer las reseñas de cada profesor de los estudiantes que ha tenido, eso también te puede ayudar a la hora de decidirte por qué profesor quieres y ya os digo, eso está bien pues porque tú a lo mejor estás trabajando y tienes que dar clases yo qué sé, a las nueve de la noche o a las ocho de la mañana pues tú busca al profesor que quieras y ya está. La mayoría de los profesores ofrecen clases de prueba con descuento así que ya os digo. Luego de esta manera todo esto lo dejo en la cajita de descripción si queréis un profesor de turco en línea pues podéis mirar ahí. Yo la primera vez que recibí clases de turco fue así pero vamos lo mío fue súper breve porque el chico estaba en España y se fue a Turquía porque terminó la carrera y di dos o tres clases nada más aprendí muy poco pero bueno fue como primer contacto con el idioma pues estuvo bien. Yo conozco una chica que recibe clases de turco así me parece que su profesor vive en Holanda o en Suecia no sé y a ella le va bien así que nada si queréis aprender turco también de una forma rápida pues es recibir clases de turco en línea. El cuarto método para aprender turco pues es uno de los que más me gusta y es utilizar libros. Yo soy de la vieja escuela yo como mi compañera de trabajo nosotros tenemos que tener nuestro libro subrayar hacer ejercicio a mí es uno de los métodos que más me gusta no requiere tecnología tú te puedes llevar tu libro a cualquier parte el problema pues que la mayoría de los libros de autoaprendizaje del turco están en inglés yo tengo un montón porque yo cada vez que veía un libro me lo compraba pero voy a enseñar los tres que más he utilizado y que más me han servido el primero sí que es en español que es este que se llama a ver si nos da el reflejo gramática turca nivel básico y el autor es Mohamed Bilal Osyuksel es un libro que empieza te empieza a explicar todo desde cero está súper bien explicado es muy sencillo trae ejemplos también trae ejercicios al final tiene las soluciones también en la parte final hay como un diccionario de todas las palabras que salen en el libro y algunas más que son palabras pues que se utilizan en el día a día ya os digo para mí este libro es imprescindible yo lo recomiendo al 100% y yo me lo compré en Amazon no me acuerdo lo que me costó no trae CD de audio pero sí que trae código QR que cuando tú los abres pues te llevan a vídeos de YouTube y te vienen pues el abecedario frases y puedes escuchar cómo es la pronunciación así que ya os digo este libro es el que más recomiendo luego el segundo libro que yo he utilizado es este es que se ve el reflejo Turkish Grammar in Practice y el autor es Yusuf Buz este libro es más completo que el otro porque aquí viene muchísima más gramática aquí te vienen mucho más temas no es tan básico como el anterior pero el problema es que está en inglés también te vienen ejemplos te vienen muchos ejercicios con las soluciones al final y también trae un diccionario al final lo malo de este libro pues que no trae CD de audio así que tú la pronunciación pues con esto pues no la puedes practicar pero bueno la gramática está súper bien explicada a mí este libro me gusta mucho y ya el tercero pues es Complete Turkish esto esto fue el primero que yo me compré para aprender turco y este trae un libro y trae también un CD son 15 capítulos o algo así se aprende mucho pero eso está en inglés también así que ya os digo a mí estos me han servido de mucho pero el que más me ha ayudado realmente es el que viene en español porque bien ya os digo es más básico pero viene todo súper bien explicado con muchísimo ejemplo con los ejercicios y me gusta mucho el que más recomiendo el libro de gramática turca este lo compré por Amazon y este lo compré en una librería que hay en Madrid que se llama Pasajes que está pues es una librería que está especializada en en distintos idiomas ahí no solamente hay cursos de idiomas sino también ahí puedes comprar si tú quieres novelas turcas o de cualquier idioma pues lo puedes encontrar ahí también me compré yo el principito en turco también cuando estás aprendiendo un idioma empezando a aprender un idioma pues te vienen muy bien las guías de conversación o las pequeñas guías de viaje yo tengo estas y la que más me gusta es esta la del país aguilar porque esta al principio sí que te explica de forma muy básica pero te explica un poco la gramática pues estas guías son bastante económicas y están bien porque aprenden muchas frases en distintas situaciones pues yo que sé estoy de viaje estoy en el hotel me siento enfermo quiero alquilar un coche el quinto método para aprender turco es ver vídeos de youtube pero hecho por creadores turcos por nativos de turquía esto está muy bien porque bueno al principio no te enteres de nada pero luego poquito a poco pues ya vas aprendiendo más vas desarrollando la comprensión auditiva hay dos canales que yo son los que más veo que es EasyTurkish y los vídeos del instituto Yunus Enred en EasyTurkish pues van entrevistando a gente en Estambul o en otras partes de Turquía y vas a aprender pues el turco coloquial que es el turco que se habla en la calle además de aprender muchas cosas sobre la cultura turca yo lo que hago cuando veo vídeos de esto cuando hay cosas que no entiendo como viene la transcripción hago captura con el móvil y luego pues lo voy traduciendo y así entiendo las cosas que al principio al escucharlos pues no me he enterado de lo que estaban diciendo y los vídeos del instituto Yunus Enred están muy bien porque hay vídeos de gramática de vocabulario de Atasuzu que son expresiones o refranes o expresiones antiguas y hago exactamente lo mismo a mí los vídeos de gramática me han venido muy bien he aprendido muchísimo vocabulario y aparte pues eso cuando son cosas que no entiendo hago igual las transcripción las capturo con el móvil y luego lo voy traduciendo y ya os digo se aprende muy bien porque se aprende el turco coloquial aprendes a escuchar el idioma y además aprendes cosas sobre la cultura turca y ya el último método para aprender turco pues es escuchar podcast en turco esto es una forma muy moderna de aprender un idioma como está basado en audio pues tú puedes escuchar los audios en tu móvil o en cualquier otro dispositivo y es muy práctico porque lo puedes escuchar mientras está a lo mejor limpiando la casa o cuando vas de camino al trabajo o cuando vas a pasear yo lo escucho mucho cuando saco a pasear a mis perros en spotify hay muchos podcast para aprender turco lo malo pues que la mayoría están en inglés en español hay muy poquitos pero bueno espero que poco a poco con el tiempo pues ya haya más podcast para aprender el idioma turco ya os digo en spotify lo podéis encontrar y ahora ya os cuento mi experiencia aprendiendo turco ya los que seguís el canal pues ya sabéis muchas cosas pero bueno yo empecé a querer aprender turco en el año 2015 cuando conocí a Volkan porque yo quería aprender su idioma y aparte porque a mí el idioma me parece precioso y también pues cuando voy a Turquía con mi familia es que no yo no puedo mantener una conversación entiendo cosas pero tener una conversación con ellos la mayoría de las cosas pues a mí se me escapan y nada empecé pues eso por mi cuenta luego estuve yendo a clase de turco en la casa turca en Madrid que ahí aprendí muchísimo lo que pasa que era un día a la semana y una tarde a la semana y pues ya con mi trabajo era incompatible estuve yendo pues unos 4 o 5 meses y estaban muy bien las clases yo creo que siguen dando clases ahí el profesor era turco pero daba las clases en español y éramos 8 o 10 personas a todas nos encantaba el idioma cada una tenía sus propias motivaciones y aprendí mucho y me lo pasé muy bien y bueno pues luego ya estuve un tiempo con aplicaciones pero vamos que al final con la vida diaria pues es que no tengo tiempo de estudiar y el año pasado pues ya decidí ponerme en serio a aprender turco y eso que no estaba en mi mejor momento pero bueno me apunté al instituto Yunus Emre que es el equivalente pues al instituto Cervantes en España tiene muchos centros culturales a lo largo del mundo y pues enseñan el idioma y también promueven la cultura turca al principio las clases yo digo mi experiencia yo me apunté era gratis luego ya a mitad del curso ya no era gratis pero bueno no tenía ni idea de cómo iban las clases son clases de 3 horas 2 días a la semana tú eliges los días que quieres y el horario y son clases online a través de Zoom y bueno yo elegí el horario pues eran los sábados y los domingos por la tarde me saqué el A1 cada puedes sacarte hasta el C2 cada parte el A1 el A2 está dividido en dos módulos de cuatro meses y bueno el primer módulo pues lo dio una profesora que era un encanto ya eran las clases eran totalmente en turco éramos yo que sé unas 20 25 personas españoles solamente habíamos dos y el resto eran casi todo eran árabes eran muchos que estaban viviendo en Turquía que a lo mejor hablaban turco pero no entendían la gramática y bueno la profesora pues nos mandaba muchos PDF nos mandaba muchos ejercicios muchas actividades como juego por puzzle para practicar el vocabulario y aprendí mucho también luego ya en el segundo ciclo pues ya la cosa se complicó porque la profesora no es que fuera mala la chica era muy maja la verdad pero no era como la primera de hecho con la segunda profesora casi todos teníamos en la clase de Zoom la cámara apaga y ella esta no te mandaba PDF antes aquí se ponía a explicar lo que fuera empezaba Pintorrea que cuando ya llevaba 5 minutos ya no sabía ni lo que estaba escribiendo yo que sé a mí esta parte no me gustó y luego el examen pues en el examen el examen no era muy difícil pues practicaba tenía una parte que era jazma la escritura de escuchar otra parte era escuchar un diálogo y te preguntaban cosas luego otra parte era de conversación que yo la hice fatal pero bueno la probé y ¿cuál era lo otro? escritura lectura también que era pues leer un texto y luego te hacían preguntas sobre eso y este curso pues también me ha apuntado a la 2 a ver qué tal ya os digo con esto sí que estoy aprendiendo mucho pero es que aquí es un poco difícil porque te están hablando todo el rato en turco y al principio como tú no sepas nada cuesta mucho trabajo coger el hilo por muy bueno que sea el profesor de hecho el chico el otro chico que había español al final se quitó porque es que no se enteraba de nada y yo ya os digo la primera parte bien pero en el segundo bloque yo había veces que estaba en clase y es que tenía esta gana de llorar porque no entendía nada luego miraba lo que habíamos estudiado y ya me tenía que buscar la vida buscando la gramática en mis libros de gramática o en vídeos de YouTube o algo pero bueno se aprende bastante al final porque como todo el rato en turco pues es que no te queda otra así que nada yo lo que recomiendo para aprender turco pues sobre todo tener muchísima paciencia dedicarle todos los días un ratito no eso que un día a la semana te ponga ocho horas y el resto de los días no hagas nada no tienes que estudiar todos los días o casi todos los días un poquito crearte un hábito el otro día estuve viendo un vídeo en YouTube de un médico mexicano es que no me acuerdo cómo se llama que aparte enseña idioma y daba consejos para estudiar el idioma y decía que los mejores momentos para estudiar son las 3 horas después de despertarte y 3 horas antes de acostarte y que en cada momento de eso pues estudies como mínimo media hora porque ahí es cuando el cerebro retiene más las cosas y también aconsejaba pues eso que se estudiara todos los días un poquito y que tomáramos perdonad que tenía un lazo y iba a decir que tomáramos ácidos fólicos que eso es lo que toman las embarazadas que tomáramos omega 3 que eso va muy bien pues para cuando se está estudiando que está en muchos alimentos pero también lo puedes tomar con pastillas como un suplemento y que eso omega 3 no omega 6 no hay nada solamente omega 3 así que ya sabes y sobre todo pues eso tener paciencia no pensar cuando llegue el momento en el que te den ganas de tirar la toalla que pasará porque es complicado el turco es difícil pues pensar por qué quieres estudiar o date dos o tres días para relajarte y luego empiezas otra vez a aprender vocabulario e intentar hablar desde el primer día aunque sea tú sola haciendo primero pues frases sencillitas luego ya frases más complicadas y eso ver series intentar ver series en el idioma original en turco con subtítulos y luego ya pues cuando ya vayas aprendiendo o repetir un capítulo pues intentar verlo sin subtítulos a ver qué tal que lo que entiende que lo que se te ha quedado nosotros prácticamente yo la tele las películas que vemos las vemos cuando la veo con volca las vemos en turco siempre porque él habla español pero él dice que ver una película en español pues va a haber cosas que se le escapen y a nosotros no ha venido muy bien antes teníamos Netflix ahora ya Netflix lo que tengo es el Disney Plus en el Disney Plus hay muchas muchas series aunque no sean turcas y hay muchas películas aunque no sean turcas que las puedes poner en idioma turco le puedes poner los subtítulos en español y también así pues puedes ir aprendiendo así que nada esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya servido si estáis intentando aprender el idioma y muchísimas gracias por verlo y ya sabéis que os quiero y espero que no tardé tanto tiempo en subir el siguiente vídeo venga con la IGELSIN como dicen los turcos cuando alguien está trabajando con la IGELSIN que sea el trabajo fácil y nada y equiparse en eso muchas gracias ¡Gracias!